La semana que viene, el día martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril van a ser las elecciones en toda la universidad, institucionales para votar consejeros directivos y superiores y también gremiales para votar centros de estudiantes y Federación Universitaria de Río Cuarto. Lo cual nos pone muy contentos porque la verdad que han sido gestiones muy largas las de centros de estudiantes que nos tocaron, que no hemos podido renovar y cambiar nuestros mandatos, así que la verdad que estamos muy contentos de poder volver a elegir a nuestros representantes. Vale la pena aclarar que se juntan las elecciones de consejeros junto con también las gremiales de Federación a causa de la pandemia. Exactamente, las institucionales, si bien se va a votar ahora en abril, como le indica el estatuto, recién van a poder asumir sus cargos en agosto los consejeros electos y hemos votado las elecciones que estaban pospuestas del 2020 en agosto del año pasado, por eso cuando se cumple un mandato asumen las nuevas autoridades, un año de mandato, y las gremiales, en el caso en particular del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, no votábamos desde abril del 2019 y en Federación Universitaria desde finales del 2018. Así que como decía, son mandatos sumamente largos, que han sido muy complejos además porque ha modificado nuestra forma de participar políticamente en la universidad y de poder representar a los estudiantes, pero que bueno, con más razón estamos necesitando estas elecciones y necesitando llamar a la participación y llamar también a todos los estudiantes a que se atrevan a modificar un poco la realidad que estamos viviendo. Y en esta oportunidad te presentás como candidata a presidente de la Federación, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, exactamente, como decía recién, en primer lugar, y entiendo que esto es genérico, pero es necesario aclararlo, una federación universitaria mucho más participativa, mucho más abierta y mucho más activa, fundamentalmente. Y eso implica que tenemos distintos proyectos, como decía, en el área de bienestar, fundamentalmente en el área del comedor, estamos trabajando para ampliar el horario de acceso al menú del comedor, que estamos viendo grandes acumulaciones de estudiantes a la hora de acceder al menú. Ya trabajamos con bienestar, que le presentamos a la nota con más de 200 firmas, pidiendo que se implemente efectivamente el menú para celíacos y para veganos. Estamos haciendo un formulario para realizar un diagnóstico sobre el estado de situación de las residencias, que deliciamente están en un estado bastante problemático. Además tenemos una propuesta específica que se llama un R.C. sustentable, que es para la apertura de una cátedra libre sobre educación ambiental, pero también para reestructurar el sistema de recolección y separación de residuos que tiene la universidad, que hoy no está funcionando, junto con algunos proyectos particulares de seguir trabajando desde nuestro programa de extensión, que es el Nunca es Tarde, que vamos a los barrios, trabajar con huertas en los barrios y poder articular ese programa donde estamos dando apoyo escolar. También estamos trabajando en un programa integral para estudiantes que son padres, madres o tienen personas a cargo para modificar sus regímenes de regularidades y para incorporar muchas de las herramientas que teníamos en la virtualidad que hoy en la presencialidad no las estamos aprovechando al máximo como creemos. Así que fundamentalmente, son muchas propuestas más, no quiero extenderme, pero calidad académica, extensión universitaria y participación estudiantil como los tres ejes centrales de la FURC que se vienen.